¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Hoy os traigo un vídeo muy interesante y es que vamos a aprender a optimizar todas las imágenes de nuestro sitio web en cuestión de segundos y además vamos a convertirlas todas en el nuevo formato este que está de moda que se llama WebP, que es un formato que además está avalado por Google y que en principio tiene muy poca pérdida de calidad y una compresión brutal o sea que si quieres que tu página cargue súper rápido y vaya súper bien en todos los test de velocidad convierte todas las imágenes en WebP, así que si quieres saber cómo, no te lo pierdas ¡Vamos allá! Pero antes de empezar os recomiendo que hagáis una copia de seguridad de todo el sitio web y os la descarguéis para eso tenemos este vídeo de aquí que ya estará publicado en el momento de salir este vídeo y quiero que hagáis una copia de seguridad si vais a hacer todas estas historias que luego no quiero que comentarios que digan ¡No! Es que se me ha caído la web es que no sé qué es que cómo puedo recuperarla pues primero mira el otro vídeo ¡Venga! ¡Vamos allá! Bien, pues hoy vamos a trabajar directamente en otro de los proyectos que ya habéis visto otros vídeos míos en el cual por ejemplo en este le pusimos un acelerador el WP Rocket un plugin para acelerarlo gracias a que tiene contenido que además es muy visual Bueno, pues llevado a este punto lo que vamos a hacer en esta web va a ser instalar un plugin para poder convertir todas las imágenes pesadas que sean JPG o PNG o GIF o cualquier tipo de imágenes de estas las va a convertir directamente en el nuevo formato WIPP o WebP Bien, pues esto que hace pues mirad según Wikipedia este formato que además está avalado por Google lo que hace es comprimir con pérdida o sin pérdida directamente todas las imágenes la verdad es que es lo que más optimiza ahora mismo un sitio web de hecho si pasamos en el test speed de velocidad este sitio ya vemos que lo habíamos arreglado y miramos que en móviles tenemos un 93 y tenemos aquí también que en escritorio tenemos un 99% ¡Qué flipe! todo esto gracias al WP Rocket que si no has visto ese vídeo es este que estás viendo en pantalla te lo dejo aquí y aquí arriba tendrás el enlace para poder ir también y poderlo ver o sea que como ves te voy dejando todo esto también en la descripción del vídeo te voy a dejar todos estos vídeos que estamos comentando como vemos en la versión de PC tenemos un 99% pero si bajamos por aquí seguro que nos va a ir dando indicaciones Google de qué es el problema o por qué no llegamos al máximo y tal y una de las que suelen ocurrir es que te dice Google Google directamente que necesitas tener este formato aquí el formato WebP bueno pues vamos a ver cómo hacerlo esto paso a paso dentro de nuestra web de esta web de aquí vamos a convertirle todas las imágenes que tiene directamente y no solo eso sino que la magia de este plugin que vamos a poner es que además todas las imágenes que vayamos subiendo automáticamente ya las va a convertir en este formato de esta manera vamos a optimizar todas las imágenes y vamos a tener todas las imágenes lo más pequeño posible con la mayor calidad esto hace que nuestro hosting además esté siempre muy optimizado en cuanto a espacio que sabéis que en muchos hosting yo por ejemplo que utilizo WebEmpresa que es uno de los mejores hosting que yo he utilizado automáticamente te da pues X gigas tienes 10 gigas 15 gigas bueno pues aquí lo que hay que intentar es que por muy grande que tengas todos los proyectos estos web que no te ocupen demasiado espacio así que venga vamos a ver cómo se va haciendo todo esto paso a paso vamos allá vale pues vamos allá nos vamos a ir directamente al escritorio de nuestra web y de ahí nos vamos a plugin añadir nuevo ahora en la cajita vamos a poner WebP y vamos a fijarnos en este de aquí este de aquí que tiene el cohete le vamos a dar a instalar o descargar y una vez lo tiene ya instalado lo vamos a activar bien por regla general puede que te salga esta barra de aquí y si no te sale este cuadro de aquí te bajas directamente al plugin converter for media y le das a ajustes bien caemos en la página de configuración y en realidad es muy sencillo mira te lo explico por encima pero podéis ir leyendo todas las opciones y todo detenidamente en realidad esto por ejemplo es el grado de compresión que queremos las imágenes yo en este caso no lo toco aquí por ejemplo ya os da explicaciones de que hay una versión pro una versión pro que si metes aquí el número de serie del pro o la API key automáticamente se desbloquearía completamente el programa pero deciros de antemano que con la versión que hay aquí para una web básica normal tenemos suficiente como veis aquí trabaja dos formatos diferentes pero está abierto el web P que es el que realmente queremos que es en este vídeo lo que vamos a hacer bien en otra sección de más abajo ya vemos aquí en qué directorio van a estar las imágenes él automáticamente va a trabajar sobre este directorio para que todas las imágenes que se vayan subiendo y que estén ahora mismo instaladas en la carpeta de imágenes dentro de nuestro WordPress automáticamente las va a detectar y las va a convertir en esto como veis podremos forzar un poquito más el tema de las imágenes pero yo aquí no toco nada y este botón como veis podemos hacer que las futuras imágenes que nosotros vayamos a subir que ya automáticamente nos lo ponga o sea que esto estaría muy bien realmente si yo hubiera hecho este plugin lo hubiera metido como ya en versión pro decir nada pues la optimizas ahora pero si quieres más pues venga a pagar ¿sabes? entonces bueno realmente está muy bien que hayan hecho esto y así no nos sale gratis si no queremos un grado de más optimización para un sitio que sea como más especial o bueno pues tengamos dinero por medio porque sea una tienda online y queramos que todo vaya muy bien entonces bueno pues se paga una licencia y listo aquí como veis nos da un resumen de como ya va a haber un montón de imágenes que todavía no están convertidas ni nada entonces para poder convertirlas ¿qué hacemos? pues le damos a este botoncito de aquí y vemos que empieza todo el proceso y empieza la magia porque ahora se encarga de comprimir todas las imágenes y de ir optimizando todas para que bueno para que ocupen muy poco espacio de hecho aquí van viendo el progreso de cómo va y aquí estáis viendo el espacio que se está liberando dentro de lo que está ganando dentro de todo el peso que tienen las imágenes así que bueno ahora vamos a ver cuando terminemos qué tal ha quedado la página pero vamos a esperar que termine y seguimos vamos allá bien pues llega un momento en el cual nos sale este mensaje que el proceso de compresión ha terminado como veis no ha llegado a un 100% porque ha habido algunos errores que nos marcan por aquí debajo aquí también nos advierte que si tenemos un plugin de caché como el WP Rocket que tenemos en esta web que bueno borremos la caché para que vuelva a coger otra vez toda la información y todos los datos y vaya todavía mejor y más rápido así que bueno una vez que ya tenemos esto ya vemos aquí en esta información que podemos flipar con lo que ha conseguido de espacio 677 megas es lo que ha rebajado de imágenes esta bestia parda que es este plugin entonces bueno pues ahora ya solo nos queda ver si los test de velocidad van bien si todo el sitio va bien si se ven bien las imágenes y si todo va bien ya hemos terminado con la optimización y ahora pero 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 no te has suscrito todavía venga pincha en la cara del tío feo este de aquí y te dejo una lista de reproducción y además un vídeo que es muy interesante no te lo pierdas amigo hasta luego chau chau